Bueno, acá estamos con Ariana Stoico, autora del segundo gol del equipo de Oeste que ganó 3 a 1. Bueno, Ariana, ¿sensaciones que te deja este partido, este gran triunfo ante Peñarol? Mucha emoción, sé mucho, y porque necesitamos ganar este partido. Así que muy feliz. ¿Qué sentiste después de marcar tu gol? ¿Cómo fue tu reacción? Mucha emoción porque hace mucho que no metía y venía con muchas ganas de meterlo. Sí, sí. Me emocioné mucho. ¿A quién se lo querés dedicar? A mi papá. Bueno, dejamos un abrazo a tu papá y felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. Dale.